Bueno, voy a intentar hacer el video que te dije Tienes que tenerme un poco de paciencia Porque este Yo estoy con una mano En la cámara Y con otro en el mouse O sea, con una mano voy a armar esto Ahí vamos Cambie el puntero Del mouse para que se vea un poco mejor Ahí vamos Aquí estamos en el administrador del Wordpress Estamos aquí en Todas las entradas Ahí tenemos que ir Todas las entradas Ahora vamos a ir a Añadir nuevo Porque pretendemos Cargar una nota Ahí está Esperamos un ratito Ahí, estas son todas las herramientas Que después vamos a ir aplicando Aquí hago clic En este vacío Ahí Ahí está Ya seleccioné previamente La nota que quiero publicar Así que voy a ir a Aquí En este diario Clic Yo quiero publicar Esta nota que está acá Y esta que dice Todos preparados Para la 37 edición De la peregrinación juvenil Alnea Vamos a hacer clic Aquí para abrir la nota Y este es el popular Leer más Que yo te digo Abrimos la nota Está la imagen Más el desarrollo De la nota Lo que a nosotros Nos interesa Es el desarrollo De la nota Arriba de la imagen No hay Más que el título Entonces vamos a Copiar Desde aquí No se marcó bien Entonces Ahí Hasta abajo Ahí Ahí Soltamos Secundario Copiar Vamos Al Wordpress Ahí Aquí Antes de pegar la nota Es importante Hacer un clic Ahí Donde que dice Pegar como texto plano Eso es para que El tipo De letra Algunas características De la página No se copien Aquí Entonces Hacemos ahí Clic Texto plano Y acá Primario Secundario Pegar Vio Vamos a corroborar Abajo Vamos hasta abajo Ahora mirar Si no hay Ningún Nada raro Todo bien Volvemos arriba Independientemente Vos podes Poner el título Ya O ponerle Otro título Que considere Más relevante O Puedes copiar La imagen Mientras O cualquier Otra imagen Que vos considere También En este caso Vamos a hacer La misma imagen Vamos Mirar Ya hice Clic Ahí Para colocar Ahí la imagen Vamos nuevamente Al diario Acá Que tengo que sacar Ahora La imagen Voy a ir arriba Hago Clic Sobre la imagen Ahora Secundario Dice Copiar Dirección De enlace Acá no me da Viste Que dice Copiar Dirección De imagen Tiene que decir Entonces voy a hacer Clic Sobre esta imagen Nuevamente Y ahora Hago Secundario No Entonces no me da Vamos a cerrar Cerré la nota La imagen Aquí Aquí sin hacer Clic Primario Hago solamente Secundario A ver Un poquito Secundario A ver Que opción Me da Copiar Dirección De imagen Ahí Ahí aparece Copiar Dirección De imagen Ahí le doy Voy nuevamente Al Wordpress Que está Aquí Y me estoy Cansando Un poco Con la mano Bueno Como ya hice Clic Aquí Voy a ir A Añadir Objeto Añadir Objeto Ahí Hace Clic Bueno Acá tengo Varias opciones Tengo Crear Galería Eso te voy a Mostrar después Crear Lista De reproducción Te muestro Después Imagen Destacada Te muestro Después Vamos a Insertar La imagen Desde URL Ahí Vamos Ahí Como ya está Todo Sombreado Solamente Hago Secundario Sobre la Ventana Y pongo Pegar Ahí Está Este Entonces Aquí Aparece Una Leyenda Que dice Leyenda Bueno Una Ventana Que dice Leyenda Entonces Eso es Para que Vos Coloque Un Epígrafe A la Imagen Epígrafe Es Un Texto Viste Que esto Habla Por ejemplo De la Peregrinación A Itatí Entonces Se le puede Colocar Algo Ahí Puede Colocarle Algo Que Que Vos Quiera Por ejemplo Acá Vená Eso Ponemos Et También Puedes Escribirle Nomás Si querés Pero en Este La Marcha De Fe Se Realizará El Sábado 17 Suponemos Copiar Vamos al texto Acá donde dice Leyenda Vamos a pegar Como es Este Sábado Y vamos a publicar Ahora Queda mejor ponerle Este Sábado Este Sábado Ahora Vamos a Insertar Imagen Aquí Ahí dice Insertar Clic Mira Ya está La imagen En la portada Pero A mi Me gustaría Que esta Imagen Entonces Le hago Clic Sobre La imagen Y aquí Le bajo Más o menos El Tamaño Vamos a dejarle Más o menos Un 250 Más o menos ¿Viste? 250 por 140 Y Largo ¿Viste? Se achicó la imagen Ahora le vamos a tirar A esta imagen A la derecha Entonces vamos a hacer clic Aquí Mira Tic ¿Verdad? Entonces Aquí Entra a jugar El texto Leer más Hasta ahí ¿Viste? Hasta ahí Yo le hago clic Ahí Yo quiero que hasta ahí Aparezca En primera plana Digamos cuando vos mirás El diario Hasta ahí Va a aparecer el texto Desde ahí Te va a cortar La nota Y ahí vamos a agregar Este que dice Ahí dice Mira Dice Insertar la etiqueta Leer más Tiemblo mucho Porque estoy cansado Con Con la cámara En la mano En una mano Ahí inserto Clic ¿Viste? Aquí apareció una línea Eso cortó el texto El título Voy a mirar Si ya colocamos No, no colocamos todavía El título Entonces aquí Vamos a volver al diario Y vamos a sacar el título Acá está el título Mira Ahí está Copiamos Copiamos Volvemos Al Wordpress Ahí Esto lo puedo hacer Con control C Después de hacer un clic Ahí lo puedo hacer Con control C O Primario Secundario Y pegar Ahí está ¿Qué nos queda ahora? Ahora nos queda Seleccionar Seleccionar La categoría Donde queremos publicar Entonces esto es Un evento Que se va a publicar En el inicio En el inicio De la página Ahí Y también Como es un evento Regional Pero no es solamente Acá en Formosa Sino en gran parte Del país Hasta si se quiere Es internacional Pero Vamos a darle Una característica Nacional Ahí Del orden nacional Entonces vamos a hacer Publicamos en inicio Siempre Y también Seleccionamos La categoría Nacional Ahí estamos ya En condiciones de publicar Ahí Y hacemos aquí Publicar Bueno Como ya publicamos Ahora vamos a ir al diario Diario nuestro Esta es La otra página Ahí está ¿Qué pasó? No está nuestra nota ¿Por qué no está nuestra nota? Porque esto tenemos que actualizar Este Porque Ahí vamos Actualizar Ahí aparece Mira Actualizamos Y aparece Todos preparados Para la Peregrinación Mira Y mira Donde se corta el texto Donde Hola Mira Leer más ¿Viste? A partir de que aprietes Ahí recién Va a Aparecer el texto Completo Ahí está Ahí está Bueno Ya está publicado Andarse la nota Y Hasta ahí vamos con esto Vuelvo al inicio Que le apriete inicio Estamos en el diario Ahí Ahí está Espero que te sea Útil Hasta luego Hasta luego